Para desarrollar el siguiente binomio al cuadrado sin importar que tiene fracción y raíz cuadrada el concepto es el mismo, esta potencia 2 indica que se debe multiplicar dos veces por sí misma sin embargo vamos a utilizar para ahorrar tiempo la regla de integración para un binomio al cuadrado la cual indica que como resultado se van a tener tres términos los extremos ya ordenado van a ser el primer término al cuadrado y el segundo también al cuadrado ambos positivos y el término del medio vamos a poner más siempre un factor 2 que este 2 sale de desarrollarlo directamente y simplificado sale el 2 de el primer término por el segundo a por b, ahí tenemos la regla entonces aquí simplemente por comparación todo el primer término lo vamos a nombrar a y todo el segundo término es b ambos son positivos y simplemente vamos a seguir esta regla el primer va a haber tres términos que se va a ver más feo pero son tres términos el primer término va a ir al cuadrado, el último también y el medio va a decir 2 por el primer término por el segundo ahí está la estructura entonces el primer término que está muy feo es x entre raíz cuadrada de 2 el segundo término es más 6 y el medio van a ir sin los cuadrados aquí están con los cuadrados y el medio no tienen cuadrados así que vamos a colocar x entre raíz cuadrada de 2 y aquí más 6 en teoría ya ordenamos correctamente este desarrollo de binomio al cuadrado ahora hay que simplificar para que sea más fácil vamos a desarrollar primero los extremos empecemos con el primer término x entre raíz cuadrada de 2 al cuadrado significa aplicando la propiedad de una potencia que tiene como base una fracción o expresión racional se eleva al cuadrado tanto al numerador como al denominador x al cuadrado se escribe como x al cuadrado y hay que recordar que toda raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancela o simplemente queda lo que está dentro de la raíz que sería un 2 entonces ya tenemos desarrollado el primer término en el caso de más 6 al cuadrado directamente podemos sustituir 6 por 6 da 36 ponemos aquí su equivalente y simplemente vamos a trabajar con el último término tenemos 2 que multiplica a x entre raíz cuadrada de 2 por más 6 aquí hay una fracción y dos enteros se recomienda a las fracciones dividirlas entre 1 para verlas como fracción y no complicarnos o que sea difícil ver la multiplicación de fracciones que es multiplicar todos los numeradores entre todos los denominadores en este caso los únicos numéricos es 2 por... primero los signos se recomienda más por más por más da más 2 aparentemente no hay número pero es un 1 2 por 1, 2 2 por 6, 12 y arriba la única variable es una x entonces ponemos x entre... bueno, 1 por 1, 1 por raíz de 2 queda raíz de 2 ese es el resultado sin embargo, para que se vea más bonita hay que racionalizar el denominador es decir, hay que encontrar una expresión equivalente pero que no tenga el denominador una raíz tal vez la tenga el numerador pero el denominador no, abajo no y esto es simplemente multiplicar, como es raíz cuadrada, si la multiplicamos por otra raíz cuadrada como anteriormente se miró, aquí se explicó vamos a obtener un entero que sería el 2 pero no podemos agregar esta expresión, vamos a dividir y tener arriba raíz cuadrada de 2 porque esto es un 1 pero se ve de otra manera raíz de 2 entre raíz cuadrada de 2 es un 1 y aquí ya podemos entonces multiplicar con este truco o racionalización del denominador y tendríamos más 12x raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 recordemos que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado y anteriormente ya se explicó que esto es un 2 se cancelan y esto es simplemente un 2 con esto ya se racionalizó y se cambió por así decirlo la raíz al numerador y todavía aquí ya con este entero podemos dividir la parte entera como son enteros, 2 entre 2, esto es un 6 entonces esta fracción se puede simplificar como un 6 en pocas palabras, después de multiplicar, racionalizar y todavía dividir ya se simplificó a su máxima expresión y quedaría el término del medio simplificado como más 6 puedo poner el x pero las variables siempre se escriben al final para que se vea más bonito entonces voy a escribir la parte numérica por raíz cuadrada de 2 por x y así ya se ve bonito primero la parte numérica que se está multiplicando y al último la literal así que ya tenemos los tres términos al desarrollar este binomio al cuadrado ya simplificado